Soy marihuana y me duele, madre me encanta mucho en la pichica Otra a los 10, yo empecé a fumar, la melate más que en la pichico La hierba verde me trae bien, loco soy marihuana y ya ni modo Con un chorro bien forjado, me la paso bien arriba Alucinante y el cuido, el cerebro se me activa Me la paso bien un día, no se entiende, noche de día